Y sé que no he sido para ti el hombre perfecto, pero te llené de besos y buenos momentos. Y sé que un par de veces te fallé y hoy me arrepiento y me lo meto. Y aunque sé que otras manos te toco, tú piensas en mí, ¿cuándo está con él? Pero es que tu orgullo no te deja ver y yo sé que esto extrae en mi voz. No es fácil perdonarme así, como quisiera que tú estés aquí. Dice que no sientes nada, pero se nota en tu mirada. Que esto extraña el te loco y la cabeza que te graban. Hablando solo con tu foto, borracho y el corazón rojo. Pero su cosa de la vida es que la hace bien la pagar. Yo la pagué cuando te perdí. Me quedo aquí y lo reviendo así. La familia, la familia. Aunque todas mis canciones siguen hablando de ti. Dicen tus amigas que te bendite. Que lo que ha levantado desde que caíste. Parece que con él no te va muy bien. Y es que conmigo te sentías fiel. Y aunque sé que otras manos te tocan. Tú piensas en mi cual no te va muy bien. Pero es que tu orgullo no te da ver. Y yo sé que tu extrañas mi boca. Dímelo. Dámela, dámela. Dímelo. 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 ¡Pero! ¡Pero!